Es por acá. Estoy seguro que no esperaba verme. Ni esperaba que nos reuniéramos. De hecho, sí los esperaba antes. ¿A qué viniste? Por la autoridad que me dieron. ¿A cambio del antídoto? Acepto las condiciones que nos diste. ¿Tekfur Kekaf menos si es muy importante para ustedes? Dime qué quieres y danos el antídoto. Mi tío está muriéndose. Cálmese. Sea más paciente y mejor tranquilícese. Quien trabaja con el diablo vive más. Debe tener un pacto. ¿Qué deseas? Dínoslo. Lo felicito por su nombramiento, Jinalbei. Un paso de suma importancia en camino al trono. Es broma, Kundurí. La victoria de Pásimler. No era ya mi derecho gobernar las tierras. Entre Mosul y Vaspuracán, el sultán Turul solo me dio lo que merecía después de mucho tiempo. El sultán honró aún su servicio. Ya es hora de usar su poder. Primero, deberíamos juntar a los Bays que están en las fronteras. Melik al-Parslán. Melik al-Parslán. ¡Shh! No ayudamos al-Parslán. Nosotros, que estuvimos en Anatolia y trabajamos en ese lugar, lo hicimos. Lo hicimos. Por ello, es hora de deshacernos de él, al que usó favores del sultán. Melik al-Parslán tomó todo lo que me pertenecía y ya fue suficiente. Lo lograste. Espero que cumplas con tu parte. Y espero que esto sí sea el antídoto. No quiero matarlo con su veneno, sino con mis propias manos. Gracias. Cuidó bien de mí, Yok-tubey. Muchas gracias. De nada. No olvide lo que significa el acuerdo. Si lo olvida, no dude que se lo recordaremos con gusto en batalla. Vámonos. Vámonos. ¡Vamos, chicas! ¡Dense prisa! Hay que ponernos en marcha. Ahora mismo debemos ordenar las nuevas tierras que fueron liberadas y hacer comida. ¡Vamos! Supe que Akshahatum va con la caravana. ¿Quién sabe qué trama ahora? ¿Por qué regresaría Vazburacán? Da un paso atrás. Te metes en todo. Solo quería ayudarte. Si necesitar ayuda, la pediría. Tuvimos que firmar el acuerdo con Alparazlán. Una garantía de dar las tierras de Vazburacán si los atacamos, además de las demandas anteriores que nos pidió. Eso no será problema. No tomaremos la ciudad por batalla, Dukas. Alparazlán. Lo enviaremos. ¿Por dónde vino? Muy pronto. Espero que el plan funcione, venerado Tegfur. Si funcionará, general. No lo dude. 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 No lo dude.